Hola, en este video vamos a hacer una demostración matemática de este libro aquí. Es un problema bastante fácil, pero es buena práctica. El libro se llama Cálculo Avanzado y escrito por Watson Fuchs. Y entonces el problema que vamos a hacer es un primer problema que se trata del valor absoluto. Esta es la definición del valor absoluto. Dice, si x es un número real, entonces el valor absoluto de x denotado por el valor absoluto de x se define por lo siguiente. Tenemos que es x si x es igual o mayor a cero, y es menos x si x es menos que cero. Y el problema que vamos a hacer es el primer problema en el libro, el primer teorema, que dice que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Entonces aquí lo tengo escrito y vamos a hacer el problema. Demostración. Para empezar este problema tenemos que recordar que es la definición del valor absoluto de x. Recuerda que el valor absoluto de x, que está en el libro, podrás escribirlo aquí otra vez para tenerlo en el papel, es x si x es igual o mayor a cero, y es menos x si x es menos que cero. Entonces para hacer esta demostración vamos a empezar con este lado. Tenemos el valor absoluto de menos x es una función. Ahora aquí tenemos la definición del valor absoluto de x. Entonces lo que vamos a hacer es nada más, en vez de x, vamos a poner menos x. Aquí tenemos x, ponemos menos x, sí. Aquí tenemos x, ponemos menos x. Aquí tenemos x, ponemos menos x, tenemos menos menos x, sí. Y aquí tenemos x, ponemos menos x, menos que cero. En el próximo paso vamos nada más a limpiarlo un poco. Tenemos la función, menos x, sí. Aquí tenemos menos x mayor o igual a cero. Vamos a dividir por menos uno. Cuando uno es dividido por un número negativo, hay que cambiar la desigualidad. Tenemos x es menos o igual a cero. Aquí tenemos menos y menos, esto resulta en x. Si otra vez aquí dividimos por menos uno, entonces tenemos x es mayor que cero. Porque cambiamos la desigualidad. Ahora, queremos llegar a este resultado aquí. Pero si te das cuenta, aquí tenemos una x. Y aquí tenemos una x. Entonces lo que voy a hacer en el próximo paso es nada más cambiar donde estas cosas están escritas. Específicamente, voy a escribir esto primero. Tenemos x, coma, si x es mayor a cero. Tenemos menos x, coma, si x es menos o igual a cero. Y ahora otra vez tenemos que pensar a dónde queremos llegar. Voy a escribir la definición otra vez más aquí. Si queremos llegar aquí, el valor absoluto de x es la función que es x, si x es mayor o igual a cero. Y es menos x, si x es menos que cero. Aquí casi tenemos eso. Casi. La única cosa que está diferente es dónde está la igualdad. La igualdad está aquí, pero tiene que estar aquí. Esa es la diferencia. Pero nada más es cuando x es cero. Piensa, ¿qué pasa cuando x es cero aquí? Si x es cero aquí, tenemos menos cero, porque ponemos un cero aquí, y resulta en cero. Si x es cero aquí, tenemos cero, que es cero. En cualquier caso, el valor absoluto de cero es cero en las dos funciones que tenemos aquí. Estas funciones son iguales. No importa dónde usted pone la igualdad. Entonces, podemos escribir esto de esta manera. Esto es x, si x es mayor o igual a cero. Y esto es menos x, si x es menos que cero. Y ahora tenemos la definición del valor absoluto, que es esta aquí. Y se acaba la demostración. Otra vez. Quiero explicar otra vez eso, porque es algo bastante fácil. Si uno tiene el valor absoluto de x, la definición dice que es x, si x es mayor o igual a cero. Y es menos x, si x es menos de cero. Pero da igual, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. Puedo hacer esto. O puedo hacer esto. Da igual, porque el resultado va a ser igual y no tiene nada que ver con nada. Porque cuando uno mete el cero, siempre va a resultar en cero. Usted puede usar esta definición. Puede usar esta definición. Puede usar esta. Pero casi todo el mundo usa una específica y es esta, porque esta es la definición. Pero resulta en lo mismo. Y por eso es que este paso se puede hacer. Espero que este video te ha ayudado un poco con tu matemática. Que tengas mucha suerte.